La Rosalía Con altura El demo lo canto con hondura Dicen una estrella, una figura De esto aprendí la sabrosura Nunca viste una joya tan pura Eso es, ¿a qué quieres lo que yo hago pura? Con altura Demasiadas noches de la presura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven para la escultura Con altura Flores, azules y quilates Y si me diga que me maten Flores, azules y quilates Y si me diga que me maten La Rosalía Con altura